Entonces yo fui y hablé con el fiscal, que se llama Carlos, no me recuerdo cuál es el apellido de él. Él nos dijo que en ese sentido él también ha tenido que agarrarlo preso por medio que él con otro... parece que él mandaba a hacer trabajo también con otros clientes, también le ha hecho lo mismo. Él me ha informado a mí, el fiscal, que lo ha agarrado como tres veces preso por la misma situación. Y que él le dio un plazo de 15 días, que si en los 15 días no están los siete bancos hechos, el total que hace de los 20 mil y pico de pesos en cantidad de aquí de la comunidad, porque ese dinero ni es de la Junta, ni es de uno, de cada cuarto de los que estamos en la Junta, sino es de la comunidad, porque es un trabajo que fue hecho con puro esfuerzo, que todavía lo tenemos menos la mitad y todavía lo tenemos ahí paralizado. Él nos dijo que le dio un plazo de 15 días, que si en los 15 días él no cumple, él mismo lo va a agarrar preso, lo va a buscar en donde quiera que esté metido, porque él lo ha agarrado varias veces preso. Entonces yo fui ante él por ahí, me tiré por el trabajo.